¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Es un video un poquito, bueno no un poquito, muy emotivo porque hoy lo estoy grabando, es un 30 de mayo y estoy festejando el cumpleaños del amor de mi vida. La mujer que me ha hecho cambiar muchas cosas para bien y bueno pues se me ocurrió traerla de pinta aquí al pueblo mágico de Tepozotlán, Tepozotlán, no es Tepozotlán, siempre se confunden. Este está en el Estado de México, miren, vean esta obra de arte magnífica, es un Cristo Rey, está en su crucifijo. Pero me estaban comentando aquí los amigos del restaurante en Monte Carlo que lo fueron a poner al cerro y que talaron unos árboles y que esos árboles los talaron sin permiso del gobierno del Estado de México. Entonces no obstante que se los prohibieron, multaron a Tepozotlán con 5 millones de pesos. Y lo triste de esto es que en verdad si lo vieran, ahorita les voy a poner unas fotos, está impresionante, está grande, el detalle está increíble. Que no lo pueden poner aquí abajo sobre la plaza porque nos dicen que hay minas y no lo pueden dejar acostado porque la iglesia lo prohíbe. No sé, si alguien sabe ahí déjenme en los comentarios. Y aparte, parece que lo van a volver a fundir, ojalá que ese no sea el caso porque en verdad es una obra de arte impresionante. Bueno, vamos a recorrer un poco de Tepozotlán. Como fue una pinta así improvisada, venía yo con 50 pesos en la cartera. Y miren, hay un vancomer y están los cajeros vancomer allí. De aquel lado está el mercado de Tepozotlán, venden de todo. Aquí en la plaza principal ya no dejan estacionarse, antes sí permitían el estacionamiento. Hay un puestito de flores y lo que ahora cambiaron es de que hay valet parking. Entonces, pues ya depende de cada quien. A mí no me gusta dejar el coche valet parking y hay muchos estacionamientos por aquí. Hacia la entrada del colegio, ex colegio de jesuitas, hay una serie de restaurantes de este lado. Uno de los más famosos es Los Virreyes, Terraza Los Virreyes, Casa Magno y donde estamos, Monte Carlos, son tres. La verdad es que pues no habría cual irle, los tres están muy ricos, he tenido oportunidad de comer en los tres. Bueno, miren, este es el palacio municipal, también está muy bonito y la plaza principal. Y aquí hay algunos puestos de artesanías, ahorita vamos a ir a verlos. Música Bueno, estamos en el atrio de lo que es el Ix. Están tocando las campanas porque hay una misa, parece ser que es un acto funibre, entonces por eso voy a hablar un poquito bajito, si me lo escuchen bien. Estamos en el atrio, en la entrada del museo del antiguo colegio jesuita, o el ex colegio de los jesuitos, así que vamos a entrar al museo. Le decía yo a Pau, y los invito a ustedes también, hablo de los retablos más hermosos del virregato. Vamos. Estas campanas, cuando están sacando a los muertos. Bueno, es cuando están, estas campanas, es cuando están sacando a la persona que falleció, por eso no grabo hacia allá, pero bueno, es un momento de mucho respeto, y bueno, es como que la energía está rara. Esas son algunas de las costumbres de nuestro pueblo de México. Bueno, me está diciendo la señorita, que para grabar se necesita un permiso, entonces voy a pagar el permiso, para poder hacer bien el video, y también nada más venimos Pau y yo, pero vamos a contratar a un guía. Bueno, la ventana cuesta 75 pesos, si son estudiantes o maestros, tienen un descuento, y son, aquí están los boletos. Y bueno, pues vamos a conocer el Museo Nacional del Virreinato. La guía del museo, 130 pesos, hay que comprarlo, si no sería como les decía yo, piojo. Entonces, pues aparte, yo creo que comprando un libro, no solamente se enriquecen ustedes, sino que ayudan a que este tipo de lugares en México, pues tengan una entrada, aparte de, no crean que ustedes con pagar 70 pesos, se mantiene una cosa así, van a ver qué cosa tan impresionante. Bueno, pues aquí está, ¿cómo se llama? José. Aquí está José, y José les vende libros, y Alonso hasta con descuento. Bueno, y para que no digan, ay, Pacorbet dice que compra los libros, y no los compra, ya llevamos unos, ¿qué llevamos? A ver, todos son tuyos. Pablo escogió este que es de Diccionario de Mitos Clásicos, es de María García Esperón, Aurelio González Jodíez, y Amanda Mijangos. Son unas ilustraciones, se ven muy bonito. Les había comentado que es la guía del museo, siempre les recomiendo cuando van a los museos, en verdad se los recomiendo, pedir la ayuda de un guía, para que les explique, porque vale la pena, no dejen que un amigo los haga, este video se lo van a dar a Mario, Mario, tal vez que chobredas nos ponías, y este es Miguel Cabrera, ¿de Miguel Cabrera? Ah, obras destacadas de Miguel Cabrera, ah, sí, que me hacían hasta las ilustraciones, ¿verdad? Esos de ilustración están muy bonitos, bueno, fueron, ¿qué fue? como 400 pesos, ¿verdad? Como 400 pesos de tres libros, o sea, imagínense, vienen siendo alrededor de 20 dólares, 21 dólares, no lo encuentran en ningún lado, ahora sí, vamos con Iván, ahí está Iván, que nos va a hacer el favor, de dar un tour, por el museo. ¡Gracias! Ahorita el buen Iván nos trajo la primera a la iglesia de San Francisco, San Francisco Javier, San Francisco Javier, y les voy a decir algo que prácticamente estoy seguro que mis haters van a decir blablabla, pero he tenido la oportunidad de visitar, o tuve la oportunidad de visitar Notre Dame, impresionante, impresionante, pero no me había emocionado tanto como ver esto, vean, vean los retablos, o sea, voy a dar una vuelta de espacio, ahí está Iván, y ahí está Pau, vienen ustedes, vean, vean esto, son retablos de mediados del siglo XVIII, retablos de mediados del siglo XVIII, aquí está Iván, que quisiera que le integraras al video, es que están mencionando parte del personaje de San Francisco Javier, mucha gente piensa que San Ignacio de Loyola es el fundador único de la Compañía de Jesús, cuando no es así, es una de las diez personalidades que en 1540 reciben la bula probatoria del inicio de la creación de la fundación de la Compañía de Jesús, y siempre hay una persona que se lleva el crédito del trabajo de las otras nueve, ¿no? porque no es que se lleve todas las felicitaciones, sino que fue el precursor el que inicia, pero él inicia en 1534 con esta gran labor, pero la culminan diez personalidades, entre ellas San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, que lo podemos también admirar en el nicho central. ¿Cuál es, cuál es? Ah, ok. Nicho central, es para lo principal. Este, creo que no se señalan, perdón. Dando el apago que, por ejemplo, esos los son ángeles, los que tienen ese que está grande. Ese, el que está en este momento grabando es un ángel. Es un ángel, y los otros son, pueden llamárseles querubines, ¿no? Los querubines son los que presentan solamente el rostro, o el rostro con alas, ese es un querubín. Sí, sí, sí. Miren, aquí está. Enfrente, ¿no? ¿Dónde? Aquí está. Este es un querubín. Este es el camarín. Este es el camarín. Camarín de la Virgen de Loreto. Y el camarín sirve para vestir a la Virgen, o a las imágenes, ¿no? Ajá, pero solamente con características de ser, una escultura de vestir. De vestir. No cualquier persona tenía el privilegio de ingresar aquí. Selectos jesuitas tenían el privilegio de ingresar. No, podrían, así decir. Y de hecho algo muy, muy curioso. El ingreso no es por donde nosotros estamos, sino es por la salida. Quiero que vean a los querubines, Ajá. En cuanto a su mirada, en este retablo. ¿Está allá? Solamente uno. Sí, sí. Sí. Está viendo hacia acá. Sí. Es decir, que él, a la persona que iba a ingresar, lo estaba examinando, sabiendo si era digno al ingresar o no. Y el primer nivel es que el Espíritu Santo, ¿no? Ajá, de cuando de arriba hacia abajo, sí, el Espíritu Santo, querubines, el rostro, querubines, apóstoles, santos jesuitas, y sosteniendo la cúpula, ares, también apoyados con querubines. Claro. Vean que están sus alitas y el rostro. ¡Wow! ¡Wow! Estás contando a Iván que estos jardines eran para recolectar el agua. Lo impresionante es que, no sé si se puede alcanzar a ver, pero allá sí, ¿ya vieron? Estos están en declive y son canales que recogen el agua. Miren, aquí hay otro. Recogen el agua y llegan hasta ese punto. Y de ahí cae a ese pozo. Señale el pozo como edecán, mi amor, por favor. ¡Tú no, Iván! Y aquí cae el agua. Y de aquí la recolectaban, ¿verdad? Se llevó hacia abajo y a las dos cisternas. A las dos cisternas. Están allá. Series de televisión. Ese es el de... Ese es el sello de María que nos decía Iván hace un momento. Y de este lado está en la letra. Tiene todas las letras de María, ¿ya vieron? Y ahora vamos a ver el de José. Sí. Y este es el signo de José. Y ahí, bueno, se le... A ver. Lo escribió un disléxico, evidentemente. Bueno, ahí está. Y ahí está José abajo. Esto que se usaba... Esto es un retablo, ¿no? Esto que se usaba antes, ¿para qué era? Esta era la capilla de los estudiantes. La capilla de los estudiantes. Esto que tenemos en este momento, notarán una inclinación hacia la derecha. Es para la recopilación del agua, ¿no? Exactamente. Todo el caudal de agua va dirigido hacia la derecha, por donde se ha recolectado a través de los canales horizontales. Lo impresionante aquí es de que esto data de hace siglos y recuperaban el agua pluvial. Y ahora no lo hace. No lo hace. Vean la columna original y la parte que le colocan. O sea, la columna original no le pasó nada. Pero lo posterior, sí vemos cómo se dañó. ¿Este jardín qué es? Este jardín, como podemos observar del lado izquierdo, representó las caballerizas del colegio. Veremos que hasta el fondo hay un pequeño enrejado. Es un pasillo que da a lo que fue la hospedería. La hospedería, su nombre lo dice, hospedaban a los visitantes o familiares de los alumnos y les ofrecían un lugar y un poco de comida. Y a los animales los traían para estos dos espacios y aquí descansaban también los animales. Los arcos del sitio y la presa de la Concepción se ubican hacia el noroeste. Notarán que hay una cruz incrustada. Apenas se alcanza a distinguir. Se llama estampa. En algunas iglesias antiguas todavía se puede apreciar el establecimiento de la estampa. Pero, ¿qué significa la estampa? La ubicación del retablo principal de la iglesia. Se está diciendo, Iván, que ese cuadrito que se ve hasta allá, eran nichos para poner los candelabros. Acá hay otro. De todos modos, son muy pocos, ¿no? Me imagino de noche. Ah, pero esto en la mañana, al amanecer, debe estar muy iluminado. Qué bonitas están las cruces. Enfrente tenemos el inicio de una exposición que se llama, monas, coronas, vida conductual femenina. ¿Quieren darle nada más? Pues le damos una pasadita. Yo creo que elegimos un día muy bueno para venirnos de pinta, porque es jueves. Llegamos aquí como a las 10, 11 de la mañana. Como a las 11. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad y la suerte de que Iván nos diera el recorrido. Y buenas tardes. Y pues como pueden ver ustedes, tenemos prácticamente el museo para nosotros solos. Y bueno, pues vamos a ver. En esta parte que se llama, ¿qué es el...? El huerto. El huerto. Y les permitían a los alumnos... Sí, de hecho ellos tenían que también trabajar. No, no, pero lo trabajaban, pero también les permitían que fuera un poco de... ¿Cómo se dice? ¿De diversión, de esparcimiento? No. El contexto que estamos viendo hoy en día, el lugar, ha cambiado completamente. Es un espacio, sí, destinado hoy en día para las actividades recreativas, pero estaba lleno de árboles frutales, hortalizas. Es caro mantenerlo así de verde, ¿no? Pues no tanto, porque el... De hecho, platicando la semana pasada con el coordinador de los jardineros, me estaba comentando que está ya en espera de que llegue el agua de la presa de la Concepción. De hecho, manifestaba que ya se encontraba a un pueblo el agua, y ya había salido el agua de la presa. ¿Esos canales son para el mismo riego? Sí, sí, es el sistema original. Ok. Pocando y van, aquí estas dos columnas, como pueden ver, están en el área del... Este... del huerto. Aquí está otra. Ya la vieron. Y bueno, pues tienen cuatro agujeros, en donde se ponían de lado a lado, este... troncos, y aquí ponían a secar la carne. Entonces, y este era un como pozo con agua, para que los animales rastreros no... no la... deporaran. Amigos, espero se hayan entretenido con este video. Evidentemente no grabé todo lo que Iván nos hizo a favor de enseñar, ya que pues la idea es de que vengan, visiten Tepozotlán. Es increíble. Este es el ex colegio... ex colegio franciscano. jesuita, jesuita, perdón, jesuita. Y... y... está aquí está Iván. Muchas gracias, Iván, por toda la paciencia que nos tuviste. Nos está recomendando que todos los museos que ustedes vean, que son del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, se acerquen. Hay personas como Iván, que son expertos, y les pueden hacer el recorrido, y pues vale la pena visitar. Muchas gracias por ver el video. Feliz cumpleaños, Pau. Iván, muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.